¿Cuántos chicos y de qué edades vienen? ¿Cuántos chicos y de qué edades vienen? De muchas disciplinas para jugar. Si no te gustan los malabares vas a hacer zanco, si no te gustan los zancos vas a hacer trapecio. Y así, entonces por eso captamos mucha gente. ¿Cuántos años hace que está este circo? Mirá, aquí en la escuela municipal funciona hace 10 años. En el 2008 hoy se inauguró en el Poliportismo Municipal, así que estamos también en los festejos. Por eso este año hicimos el Día del Payaso, hicimos bastantes muestras por el festejo de este año. Y bueno, con el circo venimos ya hace más tiempo, pero nos vamos a deschavar por el tema de la edad, ¿no? Bueno, además de aprender, los chicos también se divierten muchísimo, ¿no? Mirá, en la parte infantil es muy divertida, es una actividad lúdica, recreativa, también cultural, también por eso es que lo disfrutan mucho, ¿no? Tienen tantas cosas para hacer que es un juego para ellos. Bueno, Ángel, uno de los alumnos, ¿hace cuánto que venía a esta escuela? Así es, muy buenas tardes, de nada, muchísimas gracias a los medios, como siempre, que nos ayudan a difundir todo este tipo de actividades. Yo hace aproximadamente unos 5 años que empecé en el Polideportivo y intercalé, dejé un tiempo, pero hoy estoy ya hace fijo, por lo menos 3 años que pertenezco acá a la escudería del Circo Piscuit. ¿Qué disciplinas haces? Ay, es difícil, me gusta un poco la acrobacia, acrobacia en dúo, como no sé si podrán ver, está la Maca Rusa, que lo estamos retomando de nuevo. A estos elementos, bueno, un poquito de todo, un poquito de todo, es variado el circo. Bueno, ¿se pueden subir para todas las edades, entonces? Absolutamente, martes y jueves de 14 a 16 para niños y 16 a 18, 30 los alumnos en la sala de convenciones del Polideportivo.